...corresponde a la Alcaldía del Cercado... ...y a partir de los tanques es plena responsabilidad de los municipios de hacer las redes internas. El objetivo principal es que el vecino tenga pileta de agua de misicuni en sus casas... ...pero ese objetivo no lo vamos a cumplir si los municipios no han trabajado en sus redes internas. El gobierno está cumpliendo en su plenitud, tenemos dinero comprometido, empresas que están en plena ejecución... ...estamos dentro del cronograma establecido en la ejecución... ...pero ya la responsabilidad de que las redes no hayan concluido, no hayan trabajado... ...es una plena responsabilidad de los municipios. Más bien exhortamos a través de los medios a los diferentes alcaldes que puedan trabajar en esta iniciativa... ...y cuidado que misicuni les llegue más antes y no cumplamos el objetivo de no tener agua en las piletas... ...dentro de los domicilios para la población cochabambi. A mí me preocupa la zona sur, o sea, tenemos cinco tanques, de esos cinco tanques solamente va a funcionar uno a la fecha... ...porque son inversiones que ha hecho el gobierno central principalmente en el distrito 8 y 9. Y la diputada Olivia Guachaya ha hecho una denuncia que se...